Centro de Empleo en Barranca Bermeja Más y mejores oportunidades de trabajo El sistema de gestión laboral de Barranca Bermeja informa a todos los interesados que las siguientes vacantes se encuentran vigentes en el nuevo centro de empleo de Barranca Bermeja Capataz, normalizador de cartera Capataz en descontaminación Esta vacante es solo para personal que recibe en el corregimiento del centro Obrero en descontaminación Esta vacante solo es para personal que recibe en el corregimiento del centro Inspector HSE Obrero Ingeniero civil o tecnólogo en ingeniería civil Documentador elipse Capataz obra civil Director de obra Administrador de contrato Ingeniero residente HSE operativo Conductor volqueta Operador karmix Operador de excavadora Operador de motoniveladora Operador bulldozer Ingeniero QAQC Odontólogo Administrador facilitador de calidad Bodeguero armador Islero Los interesados deben estar inscritos en la plataforma www.serviciodempleo.gov.co Registre su hoja de vida desde cualquier sitio en internet de la ciudad Y si cumple el perfil, postúlese Operador de ropa Come on Referador de ma Jade Operador de ma Ingeniería civil o internacional Si cumple el perfil, postúlese Si cumple el perfil, postúles velo Mares de maurelia Verde la paz Ese Mares de maurelia